Si me dicen que yo me estoy jurando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sonar Baby, qué amargura me da saber que ahora No estás fascinando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rosa Y aunque yo hago como sonar Baby, qué amargura me da saber que ahora No estás fascinando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rosa Soy malo, quiero decirte que no hay un segundo Que piense que es solo daño tercero Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo y llegábamos hasta el quinto Extraño tanto, sin ti es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extrañas un poquito Yo misma los pajaritos me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más devota y así Y aunque yo hago como sinar Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sinar Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Rookie Prada 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 Rookie Prada